Hola a todos, soy Abraham García y ya sabéis que este es nuestro estudio semanal de La Perayá con el Raf Natán Menaché. Hola Raf, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Abraham? Encantado de estar contigo, de profundizar en La Perayá. Bueno, como siempre, justo estaba enseñando recién en Majonora, de los temas que más me gusta, creo que estudiar y enseñar es de la Torah, es lo más lindo que hay. Además, profundizamos mucho. Un par de cosas, Raf. Esta semana voy a estar con el Bakari en el canal suyo, creo, si todo sale bien, celebrando Tu Bishpat, ¿de acuerdo? Entonces, os invitamos a todos los oyentes a que os preparéis. No sé muy bien cómo lo vamos a anunciar, pero probablemente estamos teniendo Tu Bishpat, no sé si en directo o grabado. Todavía eso me queda por averiguarlo, pero lo resolvemos en breve. Espectacular, me parece una idea total buenísima y va a estar lindo. Va a ser una clase muy amena y divertida, me imagino. Una experiencia. Eso es, exactamente. Sí, será más bien. Una clase, como una experiencia de lo que es Tu Bishpat en Israel. Eso es, exactamente. Y luego también, Raf, la pregunta que dejamos abierta la semana pasada. Vamos, vamos a explicar la pregunta. Habíamos dicho, habíamos hecho la clase de todas las plagas y habíamos dicho que las tres primeras nos enseñaban que yo soy Dios, las otras tres nos enseñaban que yo soy Dios en la Tierra, o sea, que manejo todo. Y las últimas tres, que no hay como Dios en la Tierra, o sea, que no solamente se maneja todo, que solo Él. Y la pregunta era, ¿cómo la plaga de la langosta, la plaga del granizo, la plaga de la langosta, la plaga de la juridad, nos demuestran este tema? A ver, Abraham va a responder. Aquí voy yo, después de haber estado investigando, y en profundidad lo que pasa es que es una respuesta, los egipcios adoraban a un dios que hoy sabemos que se llama Amun-Ra, ¿vale? Amun-Ra es justamente el dios de la primavera, es decir, los egipcios adoraban al sol en las distintas estaciones, en los distintos meses, por así decirlo. El dios más poderoso de todos era Amun-Ra. ¿Por qué el dios era más poderoso? Hacía tres cosas, ¿vale? Que tienen que ver con la primavera. La primera era, el día empieza a calentar, ¿vale? O sea, el día empieza a calentar, y entonces a mitad del día empieza a notarse el calorcito. La segunda, renace la vida. Y entonces empieza todo a brotar, y todas las cositas verdes van creciendo, y de nuevo, todo lo que había, la naturaleza, que parecía que había estado muerta durante todo el invierno, empieza a renacer. Y la tercera es, las horas de luz empiezan a crecer. Perfecto. Y entonces vemos. A ver, entonces vamos a ver cómo, si eso tendría que ver con idolatría, porque pensando que eso es una deidad y hace eso, y nosotros queremos decir que el único que hace eso es Hashem, ahora vamos a ver cómo estas tres plagas van en contra de estos tres puntos. Correcto. A ver. La primera, la primera, ¿cuál es en el orden? El granizo. Granizo. El granizo, la angosta, furia. El granizo ocurrió justo en la mitad del día, que era cuando estaba calentito, y el granizo es hielo. Entonces, si el dios, si el dios estaba empezando a calentar, aquí no le funcionó. No funciona. Ese dios no tiene fuerza. No le funcionó. El segundo, empiezan a crecer las cosas verdes, y la langosta se comió justo eso hasta el punto de que se quedó negro. Exactamente. O sea, si vas a decir, tu deidad hace eso, mira cómo no. No lo hace, porque no queda nada. No lo hace. Y la tercera, es los días, la luz empieza a crecer, que normalmente cuando llega la primavera empiezan a crecer los días de luz, y justamente pasó lo contrario. La oscuridad. Llegó la oscuridad y entonces se cargó. Espectacular la respuesta. Me encantó. Es del RAF Albo, me parece. Lo que pasa es que... ¿De RAF Albo? Sí. Fabuloso. Fabuloso. Te vendría a decir justamente lo que dijimos. O sea que, por cuanto que ellos tienen... Digamos que, como Dios, a través de las plagas fue venciendo o destruyendo a esas deidades que no tienen ninguna fuerza. Pero siempre quedaba la deidad máxima de ellos. Y en las últimas tres plagas que vienen a decir que solamente Dios es el que manda, tiene que hacerle knockout justamente a esa deidad, que es la más importante de ellos, demostrando que no es ninguna deidad y no puede hacer nada. Entonces, ahí demostrás que el único que manda es Hashem. De hecho, por eso nos comemos el cabrito en... La escribís y me la mandás. Mal. No, está buenísima. No, no, está muy buena la aplicación. Me encantó. Pues Hazak Baruj. Bueno. Toda. También los alumnos estaban invitados a dar respuestas. ¿Se acuerdan que les hiciste? He revisado y algunos han contestado, pero no he encontrado. He revisado mi canal y en el suyo y no he encontrado así ningún comentario. O sea que era una pregunta difícil. Debe de haber sido. Muy bien. Bueno, Rabio Cefalbon también, grandioso. Tiene un parshán de los mejores mefarshín. Así, Shack, ¿no? Sí. Bueno, yo es que cuando no sé las cosas estas siempre me voy al Meal Loez. Y en el Meal Loez creo que lo traía. Ah, mira. Genial. Bueno, entonces tuvimos el codito. Muy bien. Entonces hoy nos toca Parashabellalaj. Parashabellalaj vamos a ver primero, como siempre, los temas. ¿Está bien? Ok. Y vamos a decir cuál es el tema que elegimos hoy para tratar. Y ahí vamos. Que va a ser un tema hermoso, un tema que van a ver, que es actual, porque lo decimos todos los días en el rezo, lo decimos en Shabbat. O sea que es uno de los temas que no solamente lo tocamos una vez en el año, sino casi todos los días. Bueno. Vamos. Entonces empezamos por los temas. Vamos. Bueno. Parashabellalaj es el nombre de la perashab. Primero tenemos la salida de Egipto y la persecución de los egipcios. ¿No? Con esa estrategia de Dios que nos persiga para darle el castigo máximo. Al final. La columna de fuego y humo guía al pueblo de Israel. Ya aparece la famosa columna que nos va a guiar en el desierto. Tercer tema. La partición del Mar Rojo y el hundimiento de los egipcios. Cuarto tema. Israel eltona el cántico del mar. Shirat Ayam. Este va a ser el tema nuestro de hoy. ¿Está bien? Vamos a analizar este cántico, esta hermosa canción. Que es una alabanza a Dios. Y que vamos a analizar todo. Vamos a analizar para ver qué linda que es. Quinto tema. Acá como que empiezan los problemas en el desierto. Las aguas amargas. Y la enseñanza de que Dios es el que cura. ¿Está bien? Luego tenemos el oasis de Elim. Interesante un lugar que llega donde hay 70 palmeras, 12 manantiales. Desde él tenemos el desierto del Zin. Y la melancolía, ya empieza en Israel, de la comida de Egipto. Uy, ahí teníamos comida, ta, ta, ta. Como que se olvidaron un poco que eran esclavos, ¿no? Enseguida aparece otro de los temazos para los 40 años. Cómo comíamos en el desierto. Dios le otorga el man. Ahí tenemos por primera vez el man. La ordenanza de cuidar el Shabbat. Interesante que, como por primera vez aparece el tema del Shabbat, justo con respecto al man. ¿Está bien? Porque podían ir a buscar, pero no podían ir a buscar en Shabbat. O sea, caía doble, ¿no? En Shabbat caía doble. Luego, el pueblo se revela contra Moshe en Refidim. Y ponen a prueba a Dios. Ya tenemos otra vez que a Israel como que titubea un poco en la fe, pero Dios le está enseñando. Es como que estamos como un niño que está creciendo. Moshe le saca agua de la roca desde Jore. De repente, todo otro episodio interesante, le pega con la vara y como un río entero. Y ese río entero que de agua sale de Joreb. Si sabemos Joreb, es el monte Sinaí. Y al final, tenemos a Amalek. O, siempre actualidad, siempre la esfera de Yota y actualidad. Amalek viene a luchar contra Israel. Y Moshe envía a Yoshua a luchar. Mientras que él, junto a Aarón y Hur, elevan sus manos a Dios. Como rezando a Dios para que Dios nos haga vencer a los enemigos. Y Baruj Hashem los vencemos. Así que estábamos diciendo, en esta pera ya vencemos a Amalek. Que podamos vencer cien por ciento. Amén. Y el último tema, miren la figura, la ordenanza. De destruir a todo el pueblo de Amalek. La Torah. No hay, perdón, con la maldad. La maldad tiene que desaparecer. Por eso hay una misba. De que Amalek desaparezca. Muchos temas interesantes, ¿no? En la pera ya. Muchos temas interesantes. Vamos a analizar el tema de la shira. Vamos con la shira. Vamos con la shira, entonces. Vamos con la shira, entonces. ¿Es un cántico, es una alabanza? Perfecto. Por favor. Genial, sí. Bueno. Vamos a la shira. ¿Será que estamos abriendo? Objetivo de la clase, ¿eh? Es analizar este cántico hermoso, analizar la estructura, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema central de este cántico? ¿Qué tema es un cántico, es una alabanza? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué nos viene a enseñar a nosotros? ¿Cuál es el tema central? ¿Y por qué es tan importante que los jajamim lo dispusieron para que lo digamos todos los días en el rezo de Yajarit? Y también en el, bueno, en Shabbat, porque es parte del rezo de Yajarit, también hay hasta varios Shabbatot en el año que tienen el nombre de Shabbat Shira, como que este es el centro de ese Shabbat. Así que me parece que es algo re hermoso e importante y que nos va a enseñar, nos va a dar mucha muna. ¿Está bien? Entonces vamos a ir palabra por palabra. Vamos a empezar. Nos ubicamos. ¿Estás ubicada ahí? Muy bien. El capítulo 15 creo que es, ¿no? Sí, capítulo 15. Exacto, exacto. Versículo 1. Bueno, ubiquemos, vayamos al tema primero. Acá yo tengo unas hojitas que me van a ayudar también por si hay alguna palabra en hebreo, porque hay palabras en hebreo que a veces son un poco complicadas, porque es un cántico, en la cántico, en la poesía a veces hay palabras poéticas. Bueno, ubiquémonos. Entonces, a Israel acaba de pasar el mar rojo, se abrieron las aguas, fue el gran milagro, y Hashem nos salvó. Así termina el texto anterior, ¿está bien? El versículo 31 anterior a este dice, y vio Israel la mano grande que había hecho el eterno en Egipto, tuvo temor el pueblo al eterno, y tuvieron fe en el eterno y emollé tu siervo. Y emollé su siervo. O sea, que el pasuca anterior dice que ya vieron el gran milagro, o sea, ya lo describió el gran milagro, ya las aguas se habían abierto, las aguas se cerraron, y se los tragó. Y dice que Amisrael aprendió a temer a Dios, y tener mucha fe en Dios y emollé. ¿Está bien hasta acá? Entonces vamos al cántico. Vamos. Ahora lo vamos a hacer en español. Empecemos. As. As es entonces yashir. Cantaron Moshe y los hijos de Israel. ¿Qué significa este entonces? Este entonces es importante. Este entonces viene a decirnos que esto sucede luego de atravesar el mar. Voy a explicarme. Porque hay muchos que pensamos, porque vimos las películas, o el Príncipe de Egipto, que están en el medio del mar, están cruzando, y están cantando. Así como que la canción es en el medio de... están cruzando. Pero no. Ya acaban de cruzar. Entonces, ¿qué viene a decir? Y luego de haber cruzado, cantaron. ¿Entienden, Elas? Inmediatamente después de haber pasado el gran milagro, parece que este cántico va a hablar de ese gran milagro. La verdad que fue, después de las diez plagas de Egipto, el milagro mayor. Hay quien lo llaman como, cuando dice, mano fuerte y brazo extendido. Hay quien dice, ¿qué significa el brazo extendido? Como que cruzamos el Mar Rojo. Bueno, entonces, ¿as se entendió? Es inmediatamente después. ¿Cantaron? ¿As? No. ¿Yashir? ¿Yashir? ¿Yashir normalmente se entiende como cantarán en el futuro? Pero no. En hebreo, cuando se... La forma... A veces, cuando vos querés decir un pasado, ¿está bien? Puedes decir la palabra, ¿as? Y viene el verbo. En futuro significa pasado. Así se escribe. ¿Está bien? Como en Shema Israel. En el Shema decimos, Ve allá y llamó a Tishmehu. Sí. En Shema Israel. Segunda parte. Y va a ser que si van a escuchar la palabra de Hashem, dice Ve allá. Pero si traducís Ve allá es, y fue. Porque ahí has pasado. Pero Rafa, esto es el hebreo de... Gramática. De la Tanaj, ¿no? Gramática de la Torah. Gramática pura. De la Tanaj, que cuando se le pone la Baf, se cambia de presente a futuro, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y también, si pones la Baf, y pones el verbo en pasado, así se escribe futuro. Futuro. Sí. Y también puede pasar con el as. As y allí no es. Y entonces cantarán. No, no es cantarán. Acá estás diciendo lo que cantaron. No es cantarán. As y allí es, entonces cantaron. ¿Se entendió? Sí. O entonces cantó. Entonces cantó. ¿Está bien? Sí. Es verdad que está en singular, ¿no? Interesante, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan singular? Podemos definir por qué. Ahora voy a decir. Entonces cantó Moshe y los hijos de Israel. Este cántico. ¿Por qué ahí se cantó? Porque al fin y al cabo cantaron. Está bien. Pero ¿quién dirige? ¿Quién es? ¿De dónde sale esta profecía, este cántico? Todo a Israel, los tres millones de personas, la saben. ¿Y de dónde la saben la canción? ¿Les nació en profecía? No. Está claro que el que está dirigiendo esto es Moshe. As y allí. Por lo tanto, cantó Moshe y los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? Le siguieron, ¿no? Le siguieron los hijos de Israel, ¿no? Claro. Moshe es el que dirige el cántico. Y como que todos lo siguen. Es como que él dice una frase y todos la repiten. Él dice otra frase y todos la repiten. ¿Se entiende? Y si es la manera de cántico, puede ser inclusive que haya una frase y hay un estribillo. O hay una frase que ellos la vuelven a... Por ejemplo, una manera de cántico es que vos decís algo y todos contestan, aleluya. Vos decís algo y todos contestan, aleluya. ¿Vieron? En clásico. Vos decís algo y todos dicen, alabemos ayer. Después es otra frase. Alabemos ayer. ¿Está bien? O. Ta, ta, ta. O Dula Dona Kitov. Alabemos ayer que es bondad. Porque su bondad es eterna. Después dice otra frase. Porque su bondad es eterna. Después otra frase. Porque su bondad es eterna. Es una manera de cántico en el cual hay uno que dirige y todos vuelven. O vuelven con una frase que se repite siempre. O puede ser inclusive que repitan la frase que Moshe está diciendo. Pero el que está teniendo la super nebuá y la está haciendo la canción es Moshe Rabeno. Y todos repiten. ¿Se entendió? Se entendió. Entonces cantó Moshe. Y los hijos de Israel. Esta Shirah Azot. Shirah es un cántico de alabanza. ¿Está bien? Es una canción de alabanza. Y fíjate que la forma que está escrito en la Torah. Es como... Hay una frase y un espacio en blanco. Una frase y un espacio en blanco. Así es escrito. Esa es una manera de cántico. Lo encontramos también en Parashat a Azinu. Al final de la Torah en Azinu. También es un cántico. Así se escribe. A nivel gramatical o... ¿Cómo se dice? No se dice gramática eso. ¿Cómo se dice? Es la forma... El estilo de escribir o... Sí, el estilo de cántico. El formato o lo que sea. El formato. El formato es frase, espacio en blanco, frase, espacio en blanco. Así se escribe en la Torah. Porque normalmente los pesuquín van todos. Todo el pasuk. Punto. Pasuk. Pero van todos seguidos. Pero así es tanto. Bueno. Esto es un cántico de alabanza. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver de qué trata. Esta Shirah Azot. Este cántico. La Hashem. Que es a Dios. A Dios es en honor a Dios. Este es un cántico que canta Moshe y a Misrael. En honor a Dios. El nombre de Dios acá es Shemayem. Más elevado. Bayomeru Lemor. Diciendo. Bayomeru es una forma también de... Es decir, diciendo. ¿Qué dijeron? Ashira la Hashem. Cantemos a Hashem. ¿Qué contenido le ponen? Que ga-o ga-a. Ga-o ga-a es... Porque Hashem es grande. Grande. Lo primero que decimos en el cántico... Es que hablamos de la grandeza de Hashem. Obvio que no grandeza física. No es físico, Dios. Pero... Está por encima de todo. ¿Cómo se dice? Grande, grande. Ga-o ga-a. ¿Ves que son las mismas palabras? ¿Se repite? Sí. Grande es grande. Así que es una gematra interesante. Gematra interesante. Dios. La grandeza de Dios. Es que Él es la existencia máxima. ¿No? Es la realidad máxima. Es el ser vivo. No hay mayor vida que la vida de Dios. ¿No? ¿Cuánto suma ga-o ga? Ga-o suma. Tres. Uno suma. Tres. Nueve. Y cinco. Nueve. Dieciocho. Ya tenemos hay. Muy bien. Exacto. Dieciocho. La gematria de la palabra hay. El que vive por encima de la... De todo. O sea, ese es el grande. La vida máxima. La existencia máxima. Es el jai. El jai behemete. Entonces, Dios es ga-o ga-a. ¿Cómo vemos esa grandeza? Sus. Berrojevo. A los caballos. Y a los jinetes. Ramá. Hundió. Bayam. En el mar. ¿Está bien? O sea, está claro que está hablando de algo que acaban de ver. ¿No? ¿Qué acaban de ver? Acaban de ver. Que el ejército de Mitzrayim. Que era la última fuerza que quedaba en Egipto. Y seguramente como que también la última a lo que ellos hidolatraban. O si querés decir, egolatría. ¿No? Porque ellos se veían como los máximos. Era el ejército más poderoso de todo. De lo que había en esa época. El ejército de Mitzrayim era el ejército más poderoso. Entonces, si vamos a discutir quién es la fuerza máxima. Bueno, vamos a ver quién ganó. Y ganó a Yem. Al ejército lo hundió tremendamente. ¿Está bien? ¿Está claro que está hablando de la grandeza de Dios? Por ahora, en el poder, ¿no? Sí. En el poder. Osí. Osí. Este pasúk dos. Sí. Osí. Besimbratía. Baíli. Lishuá. Se libeambeu. Eloéabi. Daromimeno. Vamos, palabra por palabra. Mi fuerza. Osí es mi fuerza. Sí. Os es fuerza. Mi poder. Simbratía. Simbrat. Hay gente que piensa que la palabra Simbrat. Es alabanza. Pero acá Simbrat es espada. Espada. Mi fuerza. Osí. Besimbratía. Y como la espada de Allem. El poder de Allem, ¿no? Baíli. Lishuá. Fueron para mi salvación. O sea, ¿qué me salvó? Dios nos salvó. Se libeambeu. Dios es. Antes de decir esto. Entonces, ¿qué estoy describiendo de Dios? Dos aspectos. Que van a ser los principales de toda la Shira. Aspecto número uno. Hundió al ejército de Mitzrayim. O sea, castigó a Egipto. ¿Está claro? Sí. El poder de Dios castigó a los malvados. Segundo punto. Nos salvó. Dios protege a su pueblo. O sea, castigó a los malvados y salvó a su pueblo. ¿Está bien? ¿Entendiste? Son los dos temas centrales que vamos a analizar. O sea, vieron el poder de Dios. Vieron cómo Dios castigó a los egipcios. Y cómo Dios nos salvó. Entonces, ahora dice. Se li. Allem es mi Dios. Mi. Que la palabra él significa Dios. Pero también él significa fuerza. O sea, Allem es mi fuerza. Mi poder. O sea, el poderoso máximo. De Ambeu. Y a ver cómo. Quiero ver cómo explicó el rab. Ambeu. A lo mismo. A quien. A quien. Hablo de su grandeza. De él. Hablo de su grandeza. Eloé. Habí. El Dios. De mi padre. Dios de mi padre. Pues en doble sentido. A quien. ¿Quiénes son mis padres? Abraham y el diácono. ¿Está bien? Que los patriarcas les temen a él. O que ellos fueron los que siempre protegieron. Abraham y el diácono. Acá está claro que el tema es protección. No me entra como. Porque es. Castigó a Egipto y nos protegió. Allem es. El más elevado. El. Que protegió a mis padres. De Aromimenu. Y sobre él quiero hablar de. Romimeu es. Aromimenu. De su grandeza. Viene la palabra Ram. ¿Está bien? Está en forma poética. Fíjate como que se. Se el i de Ambeu. Y después la segunda parte como que explicó. Eloé habí es como el i. De Ambeu es como Aromimenu. Viste que en poesía. Rima. Claro. En la rima. En la segunda frase como que explica la primera. Pero hablan de la misma manera. En canciones normales. En la forma de cántico. ¿Se entendió? Sí. Creo que sí. Sigo. Allem. Ishmiljama. Allem. Yemo. Pasó un cordito. Mirá que interesante. Allem. Es como un hombre de guerra. Obvio que Dios no es un hombre. Que nadie diga. Mirá acá dice que Allem es un hombre. No. No. Es una metáfora. O sea. ¿Qué significa Ishmiljama? Que lo que acabamos de ver. Es a Allem. Que acaba de guerrearle al ejército egipcio. ¿Está bien? Vimos su poderío. Su poderío. Eso es Ishmiljama. Allem. Yemo. Allem es un hombre. Acaba de decir primero Allem. Es como un hombre guerrero. Y después dice Allem. Es un hombre. Dos posibilidades. Cuando quise decir como un guerrero que acaba de pelear. Es un sobrenombre. Que es lo que acabo de ver. De Dios. En este aspecto. Pero por sobre todo. El nombre de Allem es Allem. Por encima de todo. Allem Yemo. ¿Entendiste? Una cosa es una descripción que acabo de hacer de Dios. Y otra cosa es su esencia. Allem Yemo sería su esencia. Vale. Posibilidad uno. Posibilidad dos. Acá lo que estamos viendo es que Allem. Castiga a los malvados. Y protege. A los indefensos. O a su pueblo. La verdad que vimos. Tenemos un pasaje en CFD Barim. Que habla con el Yem Allem. Con el nombre de Dios. En esta explicación que acabamos de dar recién. Entonces entraría. Allem es su nombre. No Allem es su nombre como su esencia. Sino es una de las explicaciones del nombre de Allem. Vale. ¿No traigo dónde? En Debarim. En Debarim capítulo 7. Dice. El Cana. Habla de Allem. En el nombre ese de Dios. Y dice que Dios también cela. Y castiga. A los que lo odian. A los que lo odian. Los castiga. Y aparece el nombre de Allem. Acá en qué aspecto captamos a Allem. En el tema de justicia. De que los malvados reciben su merecido. ¿Se entendió? Sí. Hay dos explicaciones. Una que va más a teología. ¿No? Que por un lado lo describí de esta manera. Pero allá por encima de todo. Y otro es. Que también esto es una de las interpretaciones del nombre de Dios. En cierto aspecto. Sigo. De nuevo. Siempre el tema cuál es. Castigar a los malvados. Y salvar a los indefensos. O salvar a Miserra. Sigo. Marquebot paró. Véjelo. Y ahora vayamos. Las carrozas del faraón. Y sus soldados. O los que dirían. ¿Está bien? Los hundió en el mar. Los hundió en el mar. Vuelve de nuevo a marcar el tema de. Está bien. Hombre. Aquí. Ishmil Hamah. O sea. Porque se está cargando a todo el ejército de Egipto. ¿No? No puedes. Sí, sí. Allem Ishmil Hamah significa. Allem lo descubrió. Como el ser supremo. Que en la guerra gana. Y le guerrió al ejército de Egipto. Se lo cargó. Se lo cargó entero. Exactamente. Entonces. El pasú cuatro. Viene a describir lo que pasó. ¿Qué pasó? Las carrozas del faraón. Y a su jineo. A sus. A los que diría. A los que. Llevan las carrozas. Y a Arabayam. Los hundió. En el mar. Mibhar Shaliyab. Mibhar Shaliyab. Son los mejores jinetes. Debe ser que en las carrozas. Están los que dirigen. Y los que tiran la flecha. Está bien. Pero a los principales que tienen. Es como decir. Los mejores tanques. Los tenía Egipto. ¿No? En ese tiempo. Y Dios lo venció. Los mejores misiles. Todos los mejores. La artillería máxima. Y Dios la venció. Mibhar Shaliyab. Tu Behu. Beyamsu. Tu Behu también es. Los hundió. En el mar. Suf. En el Yamsu. De nuevo. Siempre nosotros decimos mar rojo. Pero hay que ver. Hay quien dice que lo llaman mar de los juncos. Está bien. Porque Suf significa juncos. Está bien. Pero digamos que es el mar rojo. Si no. El mar de los juncos. ¿Ves que se repitió? A las carrozas del faraón. Y a sus soldados. Los hundió en el mar. Y a los que manejan. A ver cómo traduce Mibhar. El rabo. A Mibharim son los que dirigen. Los que. Los que. Los jinetes que van. Cabalgando sobre los caballos. Que son los mejores peleadores. Los hundió en el mar. Es que dijo dos veces lo mismo. ¿No? Parecido. Sí. Bien. Pero el tema es que los venció. ¿No? Bien. Sí. A su cinco. Teomot. Y Ejasiumu. Teomot. Acordate de esa palabra figura en el Pasuk 2 de la Torá. Teomot significa. No significa abismo. Teomot significa. Grandes cantidades de agua. Teomot es agua. Gran. Teomot. Y Ejasiumu. Grandes cantidades de agua. Los cubrió. Y Arelú. Y Caj. Bajaron. Bimzolot. A las profundidades del mar. Que Moabén. Como una piedra. O sea. Los hundió completamente. Así como una piedra se hundió. Los hundió total. Presta atención. ¿Qué pasa en el Pasuk 6? A nivel gramática. Hebreo. Yemin ha. Hashem. Nedarí bakoam. Yemin ha. Hashem. Tiraz o yev. Tu diestra. Hashem. Es grandiosa. En fuerza. Tu diestra. Hashem. Vence. Tiraz o yev. ¿Está bien? A ver si tiraz es exacto. Vence. ¿Cómo tradujo ahí? Quebranta. Quebranta. Quebranta al enemigo. De nuevo, ¿eh? A ver si prestás atención. Tu diestra. Hashem. Ta ta ta. Tu diestra. Hashem. ¿Cómo veníamos hablando de Dios hasta ahora? ¿En qué persona? A nivel gramática, ¿eh? Venía hablando en tercera persona siempre. Sí. Lo que hizo Hashem. Lo que hizo Hashem. Lo que hizo Hashem. Y ahora dice. Segunda persona. Tendría que decir la diestra de Hashem. Su diestra. Eso. Acá, ahora cambia a hablar en segunda persona. Es como que se... Es como que lo veo. Hashem más cerca. Es más cerca. Segunda persona es más cerca. Es a ta. No es u. Con todo el respeto. Wow, Hashem. Tú nos salvaste. ¿Entendés? Como que. Hay interesante. Como que. Si vos venís hablando en tercera persona. Seguís hablando en tercera persona todo el tiempo. No. Cambia a segunda persona. Vamos a ver si sigue esto. Pero está claro. Habla también de nuevo. Tu fuerza, ¿no? Tu fuerza. Tu diestra. ¿Qué significa tu diestra? La diestra significa la mano fuerte de la persona. Ok. Tu diestra significa tu fuerza. Tu poder. Tu podería. Es grandioso en fuerza. Quebranta al enemigo. De nuevo. Todo el tema es destruye al enemigo. Ubreov geoneja. Taaros cameja. Eshalajar oneja. Yohemo kakash. Ubreov geoneja. En tu grandeza. Taaros. Destruís. Cameja. A los que se levantan contra ti. O sea. Todo ser humano. Todo pueblo. Todo que se levante contra Kadosh Barujo. Va a caer. Pero acá está hablando de esto. Igual esto lo dije yo. Acá dice. Venciste a los que se levantaron contra ti. Te yalajar oneja. Enviaste tu enojo. Enojo. Obvio que Dios no tiene sentimientos humanos. Es una forma de decir que viene. Bueno. Uno se enoja como que castiga. El castiga. Envías tu enojo. Yohle mu kakash. Los consumiste como la paja. ¿Por qué dice los consumiste como la paja? Si la metáfora era en el mar, ¿no? No metáfora. Lo que pasó es en el mar. ¿De qué tiene que ver la paja? La paja no tiene que ver. Paja es como con fuego. Podemos decir. ¿Cómo lo consumiste con fuego? Si te acordás bien. Pero la paja es como que el fuego consume la caja. ¿Dónde vimos algo cuando se abrieron las aguas? Con la columna de nube y la columna de fuego. Vale. Si lo vemos. ¿Quieres que te lo muestre en qué pasú? Sí. Fíjate que dice así. En el capítulo 14. Dice. El pasú 24. Dice. Ocurrió en la vigilia de la mañana. Que observó al eterno el campamento de Egipto. Con las columnas de fuego y de nube. Y turbó a todo el campamento de Egipto. ¿Cómo? Sacó las ruedas de sus carros. Y los condujo pesadamente. Entonces dijeron los egipcios. Huyamos delante del eterno. O sea. Estaba la columna de fuego. Y parece que les empezó. No sé. Le manda rayos. O le derrite todo. Y las carrozas no pueden andar. Pero como que esa columna de fuego está peleando por Dios. Es como el representante de Dios. Acá me parece que cuando dice. Los consumió como la paja. Se está refiriendo a ese momento en concreto. Exactamente. A eso se refiere. O sea. Acuérdate que. O sea. Si tendríamos que ver este pasaje. Está describiendo lo que acaba de pasar. ¿No? Mira esta. Ubrúaj. Apeja. Buenísima esta. Y con. El ruaj. Serían los vientos. Apeja. Como el. Claro. ¿Cómo se dice? De tu boca. Como el aliento de tu boca. Pero se refiere a los vientos. Neer Mumay. Las aguas. Se pararon. Nitzabu. Nitzabim. ¿No? Se pusieron firmes. Que moned. Noslin. O sea. Es interesante. Si son aguas líquidas. El agua se cae. No se queda parada. Sé que. Los vientos lograron. Que las aguas se queden paradas. Presta atención. A lo mejor nos explica el milagro esto. Cafú. Se congelaron. Claro. ¿Cómo el agua puede estar? Parada. Aguas congeladas. Pero ¿cómo se congelaron las aguas? Acá viene cómo fue el milagro. El milagro fue que el viento pasó toda la noche. ¿Recordás que Dios envió un viento? Sí. Toda la noche. Toda la noche. Y se abrieron las aguas. Como un viento huracanado. ¡Hala! ¡Las congeló! ¡Las congeló! Pero lo genial es que lo decimos todos los días si no prestamos atención. Lo dice literal. Literal. Cafú. Cafú. Las congeló. Que Teomot. Teomot era las aguas. Las aguas en el corazón del mar. Las congeló. O sea. ¿Cómo fue el milagro? Así. Yo entiendo que la Torah explica cómo. Fue el milagro. Fue un viento huracanado. Sí. Un viento. Que partió las aguas. Las congeló. Y las dejó así. Y ahí pasa a Misrael. En el medio. La primera vez en mi vida que lo estoy entendiendo. O sea. Quitando el efecto de Hollywood. La parte del congelado no la había visto nunca. ¿Viste? Acá tenemos... Tengo un hidush. Para mí cuando... También fue un hidush así. Entonces. Se levanta. Se abre la... Bueno, ahora, ¿qué pasa, no? Se abren las aguas, Amisrael entra, estaba la columna de nubes de fuego intermedio, pero cuando Amisrael avanza, la columna también avanza. Entonces los mitrín se atreven a entrar en el mar. Era la intención de Hashem. Hashem quería que ellos entren, ¿no? ¿Qué dicen los enemigos? Amaro Yev, Erdof Asik, dijo el enemigo, Erdof, lo voy a perseguir. Asik, lo voy a alcanzar. A Jalek, Shalal, voy a repartir el botín, como que voy a dar a todo y me voy a dar con todo. Timblaemo, Navji, y mi voluntad va a estar llena, como que voy a lograr lo que quiero. Arik, Jarvi, voy a desenvainar mi espada. Torillemo, Yadí. Ahí quiero ver como pulga el rap Torillemo. Torillemo, ¿qué quiere decir? Segundo, la palabra Torillemo. Torillemo, Pazuk, nueve. A Torillemo, Yadíez, y a Shmiram. Torillemo, Yadíez, los destruirá mi fuerza. Mi mano los destruirá. O sea, el Pazuk este dice lo que el enemigo piensa hacer, ¿entendiste? Los voy a perseguir, los voy a atrapar, voy a agarrar el botín, los voy a destruir. Eso es lo que piensan ellos, pero le contesta Dios. Nayavta, Berujajá, enviaste de nuevo el viento. ¿Está bien? Como un viento más cálido, y puede ser que hizo... Yo lo explico de dos maneras. Las aguas estaban congeladas, ¿no? Sí. Se congelaron toda la noche, ¿no? Y Amisrael pasó. Muy bien. Los mistrín vienen atrás, ¿no? Vienen atrás, vienen atrás. La columna de nube y fuego les pelea, les pelea, y los mistrín dicen, volvamos para atrás. Entonces empiezan a volver para atrás, en lo que está escrito, ¿no? Sí. El Pazuk que leímos recién. Y dicen, volvamos que Dios se está peleando por ellos. Entonces están moviendo para atrás. Entonces, ¿ahora qué tienen? Tienen la columna de nube, que no los deja pasar, que... ¿Está bien? Y están moviendo para atrás, porque tienen mi... Y cuando están moviendo para atrás, ¡pum! Se van las aguas. Podemos explicar dos maneras. ¿Cuáles están en el alba? Ya está amaneciendo. Está amaneciendo. Entonces, ¿qué pasa con las aguas que están congeladas? ¡Pega el sol! Se puede derretir con el calor del sol. ¿Y cuáles son las primeras que se derriten? Las primeras que fueron congeladas, no las últimas. Porque son las que están congeladas hace más tiempo. O sea, ya se empezaron a... ¿Cómo se llama? A calentar. Entonces, todavía... ¡Pum! Se le viene encima. Podemos decir... Acá dijo también con un viento. O sea, puede ser que emitió un viento más cálido o algo así. Y el sol, y se derritieron. ¿Entendés lo que pasó? Sí. Bueno. Entonces... Nayapta Berujajá. Enviaste el viento. Kisamoyam. Los cubrió el mar. Saleluca ofere. Se hundieron como el plomo. Antes dijo como la piedra. Ahora dijo como el plomo. Vemayim adirim. En las aguas fuertes, grandiosas. Y ahora... O sea, está claro que describió cómo Dios destruyó al enemigo. O sea, castigó a los malvados. También dijimos que esto está marcando que Dios nos está salvando. A su conce. Mijamoha baelimashem. Mijamoha nedarbakodesh. Norateiloto sefelo. Palabra por palabra. ¿Quién es como tú? Presta atención. Elim. Elim. Explicamos muchas veces que... Obvio que el significa Dios. Pero ¿en qué sentido? ¿Por qué se lo llama a Dios con la palabra el? Porque el significa fuerza. El significa fuerza en hebreo. Y a Dios lo llamamos él porque es la máxima fuerza. ¿Cómo traducís en todo el pasú? Mijamoha baelimashem. ¿Quién es como tú entre las... No entre los dioses. Claro, porque no hay dioses. Por eso la traducción entre los dioses está mal traducida. ¿Quién es como tú entre las fuerzas? Hashem. Está diciendo que Hashem es la fuerza de las fuerzas. Y todas las otras fuerzas son fuerzas creadas por Dios. ¿Quién es como tú entre... ¿Quién es la fuerza máxima la que maneja todo? Hashem. Mijamoha baelimashem. ¿Se entendió? Sí. Mijamoha. ¿Quién es como tú? Edarbakod. Es grandioso en el code. Como que está por encima de todo. Edarbakod. Norateilot. Norateilot. Puede ser. Norá es temible. A quien se debe temer. Teilot. Teilot es alabanza. O sea, como que lo alabamos. O te alabamos a Hashem. En tu grandeza. O sea, a quien se debe temer. ¿Y qué es lo que Dios hace? O se. Fele. O se es hacedor. Fele es de cosas grandiosas. Fele. Hoy en día se traduce fele en maravillas. Ah, maravillas. Sí, pero en hebreo toraní es... Maravilla también. Incluso maravilla. Pero es cosas grandiosas. Eso significa fele. Hacedor de cosas grandiosas. ¿Qué es lo que vimos? El gran milagro. Hacedor de cosas grandiosas. Por eso Pelé, que era muy buen jugador de Brasil. Se llama Pelé. No, chiste. Un chiste. Un chiste. O se es fele. Porque era... Jugaba muy bien. Bueno, volvemos. O se es fele. Entonces, hace cosas grandiosas. Natita y Emineja. Y Blahem Oares. Natita y Emineja. Si Dios... Raji hace todo un juego teológico con este Pazuk. Natita y Emineja. Dice... Natita, si quitás tu diestra... Si Blahem Oares. La tierra... Se hunde. Desaparece. O sea, Ram... No digo que sea el Pshat, lo que voy a decir ahora. Pero es interesante como... El pirush teológico que trae Raji sobre este Pazuk. Dice... Que si Dios quita su mano... La tierra desaparece. Quiere decir... Que... Si no es porque Dios mantiene el universo todo el tiempo... El universo no podría existir. Si Dios quita... Su... Su manera de permanecer. Su poder... ¡Bum! Nada existe. Está buena la... Es una... Es un punto teológico verdadero absoluto. No digo que sea el Pshat del Pazuk. Pero la idea es verdadera total. La idea es que... Sin Dios... El mundo no puede existir. Es la idea. Sin Ayem... Nada. Todo desaparece. Lo que hace que todo exista es que Ayem existe. Porque Ayem hace existir todo. Bueno... Ahora... ¿Cuál es el Pshat del Pazuk? Segundo. Natita y Emineja... Quiero ver cómo... Pazuk 12. Está bien. Tibla Emo Ares... Ah... El rabo lo explica así. Mira cómo... Estoy trayendo siempre a mi rabo, ¿no? Que para mí es el mejor en estos temas. Natita y Emineja... Acá habla de... Inclinó su mano... Y en toda la tierra se lo tragó. Puede ser que esté hablando... Si vas a... Vamos a lo que pasó exactamente... Llega en un momento que Dios le dice a Moshe Rabenu... ¡Levantá tu vara! Y las aguas se van a la reti. Entonces que digo... ¿Quién sería? Y en tu dieste... Sería... El agente que está haciendo... Es Moshe Rabenu... Que está levantando la mano... Y la tierra... Tibla Emo Ares... Entonces todo se hunda. ¿Entendés? Me parece que es el Pshat... De lo que está pasando. ¿Está bien? Najita... Y ahora pasa algo interesantísimo. Hasta acá los hundimos a los egipcios... Destrucción del enemigo. Mirá este Pazú. Najita... Dejá... Dejá... Anzugá Alta. Conduciste... Con tu bondad... A este pueblo... Que redimiste... Nealta... Beosejá... Lo conduciste con tu fuerza... Al Neve... Cocheja... A tu tierra santa... Esto... Cambió de tema... Veníamos hablando de... Del milagro que Dios nos salgó... ¿No? Y de repente... La shirá canta... Moshe... ¿Cómo va a seguir la cosa? ¿Para qué nos sacó de Mitzray? Para llevarnos... A la tierra de Israel. Interesante esta parte... Nunca prestamos atención que... De repente... Se mete... Más... O sea... ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué me sacó de Egipto? ¿Se entendió? Sí... Lo que yo no sé... Raf... Si se está refiriendo a Israel... O al Sinaí... A la entrega de la Torah... Muy bien... Hay dos posibilidades... Dos posibilidades... A mí me parece que... Me parece que el chat es más... Eres Israel... Hay dos posibilidades... Nos conduciste con tu bondad... A este pueblo... Está claro... A este pueblo que redimiste... Esaam Israel... Nealta... Pero Sejá... Con tu fuerza... Está claro... Con su poderío... Acá la pregunta es... Neve Cocheja... Neve Cocheja me parece a tu... A un lugar santo... Que puede ser el monte Sinaí... Tampoco... Todavía no llegamos a el monte Sinaí... Tú estás diciendo... Y ahora no vas a llevar al monte Sinaí... O puede ser a la tierra santa... Que es a la tierra de Israel... ¿Está bien? A mí me parece que el chat es más la tierra de Israel... ¿Por qué? Te voy a decir por qué... Por lo que viene ahora... Fíjate... A menos que digas... Bueno... Vamos a pasar por el arsinaí... Y después seguimos para Israel... Pero mira lo que viven ahora... Yameu Amin... Irgazún... Los pueblos escucharon... Y temblaron... Gil Ahaz... Yoshebe Pelashe... Temblaron... Los que están asentados... Yoshebe Pelashe... Los plishtim... Los plishtim... Van a temblar... Está bueno para... Está bien... Vamos a leer esto todos los días... Pero sin parar... O sea... En bucle... Muy bien... Mira... Primero... Mira que interesante... A mí me parece que está hablando de la tierra de Israel... Porque cuando es que los que estaban habitando en esa zona... Tiemblan de que Amin Israel está por entrar... Esto está hablando de la tierra de Israel... No me parece que habló de Montesinaí... Pero también puede entrar en la palabra Nevecocheja... Montesinaí... ¿Cómo tradujo? En la editorial CACS... Nevecocheja... Pasó 13 últimas dos palabras... ¿Cómo tradujo? Yo es que no tengo el CACS... Esta es otra... Pero... Morada Santa... Te digo cómo tradujo acá... Espera... Acá tradujo... Al palacio de tu santidad... Está bien... Pero... ¿A qué se refiere? ¿Es el monte Sinaí o es Israel? A mí me parece que... Que es Neve... ¿Qué significa Neve la palabra? Las naciones que están ahí temen... Son las naciones que están en esa región... ¿Qué? Claro... Claro... ¿Qué significa Neve? O sea... Neve viene... Es una palabra... De Nebuano, ¿no? Es difícil esta palabra... Es difícil esta palabra... A ver... Te digo cómo lo toca... Pero de Nebuano, ¿no, Raph? No, no, no de Nebuano, no... No, porque con Bab... No con Bet... A ver... Nevecocheja... Es con Bab, no con Bet... Vale... Nevecocheja... El Arez... Macom... O sea... Entiende que Neve es como un lugar... Lugar... Cocheja... Un lugar santo... Neve como lugar especial... Y Cocheja... Santo... O se refiere a la Resinaí o a Israel... Acá me parece más a Israel... Ajá... Primero a los Plistín... ¿Por qué primero dijo que los Plistín van a temblar? Porque... Si vemos al principio de la pera ya... Los primeros que tendríamos que enfrentar... No es que íbamos a... Pero los primeros... Los que estarían más cercanos cuando entramos en Israel... Son los Plistín... Entonces los Plistín van a temblar... Que Am Israel... Va para allá... Con Dios... Para... Para la tierra de Israel... Porque Dios le dio esta tierra al pueblo de Israel... El primero a los Plistín... Asnibalu... Alufé Edom... También los príncipes de Edom... ¿Por qué después de los Plistín viene Edom? Porque son los que están al sur... Entrando en Israel... El primero están los Plistín... Después está Edom... Exacto... El Emoab... Yohasemorad... También los poderosos de Moab... Moab estaba más para... El Este... O sea, más para... Sí... De Belgen hacia Jordania... Hacia Jordania... Exactamente... Para Jordania... Exactamente... Hacia el Este... Yohasemorad... Van a temblar... Namogu... Y van a... Y se van a desmoronar... O van a... Se van a derretir... Col y Oshbeqenar... Todos los habitantes de Knar... Está claro que acá la Shira... De repente empezó a hablar de... De cómo vamos a llegar a la tierra de Israel... Grandioso, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver esto con el Kriar Eansu? Porque todos ellos van a escuchar... Lo que pasó ahí... Y cómo Dios nos protegió y nos defendió... Entonces van a decir... Uy, se viene el pueblo que tiene ese... El Dios que los protege... Y lo da... Entonces... Nos van a conquistar... Y sí... Porque Dios dijo que sí... Y esta tierra para Israel... ¿Sí? Pero está bueno... Agarró los Plistín... Edom... Moab... Y mirá cómo termina... Que recaiga sobre ellos... El temor y el miedo... Perfecto... Que tengan miedo... Porque esos son el pueblo de Hashem... Ellos fueron en el mal camino... Y se portaron re mal... Y por eso perdieron su derecho... A estar en esa región... Con la grandeza de tu diestra... Y Demu... Aben... Ellos como que su... Como que su corazón se... Se para... Como que le agarra un temor... Que no pueden hacer nada... Ad... Yabor a Mejadonai... Hasta que pase tu pueblo... Hashem... Ad yabor a Mzukanita... Hasta que pase... El pueblo que tú adquiriste... O sea... Del momento que Dios nos sacó de Mitzrayim... Como que... Dios es el creador del universo... Y todo le pertenece a Hashem... Pero es como que nosotros pertenecemos... No a Paró... No a Faragón... No a los Mitzrayim... Que éramos esclavos de ahí... Sino... A Hashem... Somos el pueblo de Hashem... Dios nos creó como pueblo... Teviemo Betitaemo... Mirá este... Teviemo... Nos va a traer... Betitaemo... Y nos va a plantar... Como... En el monte... De tu herencia... Está hablando de Israel... Mahon... Le Shib Tejá... El lugar... Donde tú habitas... Donde tú estás asentado... ¿Cuál es el lugar donde tú estás asentado? El templo, ¿no? Sí... Mirá... También nos habla del templo... El lugar de tu asentamiento... Pa'al Tashem... Hiciste Dios... ¿Cómo se llama? Mikdash... Por primera vez figura el concepto del Betamikdash... En la Shira... Interesante... Si vos decías... A ver... ¿Dónde figura por primera vez el concepto del Betamikdash? No sé si alguno hubiese dicho... En el cántico de la Shira Tayyam... Acá... Mikdash Adonai... El templo... El palacio... Adonai... Interesante el nombre de Dios que pone acá... Mi señor... De nuestro señor... O sea... Como que es el sacerdote del mundo... Con Enu y Adeja... Prepararon tus manos... O sea que acá en la Shira tenés también... No solamente la salvación... Que Hashem nos hizo... Sino también... En síntesis... La historia de Amisrael... Que vamos a entrar en la tierra de Israel... Vamos a vencer a los enemigos... Y al fin y al cabo... Ahí se va a construir... El templo... ¿Y qué es el templo? La casa de Hashem... Y mirá cómo termina... Hashem imloh... Leolam... Es justo... Y Hashem reinará... Eternamente... O sea que también... Hashem siempre es rey... Pero Hashem reinará eternamente... Es como que se vea eso... Y se ve más cuando está el Betamikdash construido... Cuando está construido el templo... Hashem reina... Es el rey... Hashem está como que... Ahí está sentado el rey... Simbólico... Porque Dios no tiene lugar... Y aquí va sus paro... Y acá como que repite el último paso... Mirá... Y aquí va sus paro... Berrizbo... Berronayabayam... No como repite... Hace como una síntesis... Cuando vino... Los caballos... Del faraón... Berrizbo... Y su carroza... Berronayab... Y sus jinetes... En el mar... Bayesh... Hashem aleem... Hashem devolvió sobre ellos... El agua del mar... Ufnei Israel... Aljú... Bayabayá... Pero Abisrael... Caminaron en los secos... Fíjate las dos cosas... Castigó a Egipto... Y salvó a su pueblo... Betohayab... Dentro del paro... ¿Está bien hasta acá? Perfecto... Nos queda un pasuk más... Zulay... Lo digo... De repente dice lo que dicen... Lo que hacen las mujeres... Batikaj Miriam... Y tomó Miriam... La nevia... La profetiza... De aquí vemos que... Miriam... Es profeta... A J. Arón... La hermana de Arón... Entiendo que dice hermana de Arón... Podría haber dicho hermana de Moshema... Pero como que siempre se habla... Es una manera de hablar... Del hermano mayor... El hermano mayor es Arón... Etatov... Veiada... Como la pandereta... Era un tipo de instrumento... En su mano... Batetzena... Kola Najin... Vos ves acá que Miriam es una líder... Todas las mujeres salieron detrás de ella... Todas las mujeres... Detrás de Miriam... Betupim u Binjolot... Tupim puede ser otro tipo de instrumento... Hay que decir que Mejolot... Es como un tipo de un baile... En círculo... Y ahí dice que Mejolot... Son como flautas... Con instrumentos... Batala en Miriam... Y le dijo a ellos Miriam... Mirá que Pazuka aparece... De todos los que leímos... Porque él es grande... Grande... Él está por encima de todo... A los caballos y a los jinetes... Ramá Bayán... ¿Por qué dice este Pazuka? Puede ser que sea el Pazuka Estrofa... Que yo te dije que... El estribillo... El estribillo... Sí, como el estribillo... Y por eso es el Pazuka que figura acá... Pero acá ves... Cosas grandiosas de las mujeres... Una... Que... No vimos que todas mis años... Salió con instrumentos de música... Las mujeres sí... Una ventaja... También... Marca a todas las mujeres... La silla de Miriam... Vos ves el liderazgo de Miriam... ¿Está bien? ¿Está bien? Y bueno... Y ves como Miriam también dirige... Así como Moshe Rabenu dirige a los hombres... Miriam dirige a las mujeres... Grandioso... Muy bien... Me gustó... Rafa, una pregunta... Cántico... Por excelencia... Sí... ¿Hay alguna... Melodía antigua... Que sepamos de este cántico? Cada Betacneses tiene... Hay 20.000 melodías... La suya... Ah... Seguimos... Israel... Es una que hacemos los separadí... Pero hay 20.000... Vale... Vale... Se hace... Hay melodías que se hacen todos los Shabbatos... Ahí cuando llega el Shabbat Shira... Empezas por ejemplo... O la Perashah... Esta... Que va a ser... Este Shabbat se va a llamar Shabbat Shira... Por la Shira... Pero también hay una melodía especial... Depende de la costumbre... Vale... Vale... De acuerdo... Muy bien... Entonces... En conclusión... En conclusión... Lo más importante del cántico... Es una alabanza a Kadosh Baruch Hu... Por el poderido de Dios... En el poder de Dios... Para mí... A dos niveles... Lo que vio Mitzray... Porque Mitzray vio todo esto... Fue el poder de Dios... Que Dios los venció completamente... Dijeron... Es Dios... Escapémonos... O sea... Cómo lo captaron a Dios... Como el poder máximo... Y a Mitzray también lo ve de esa manera... Pero todavía un poco más elevado... ¿No? El Dios grandioso... Que es el que dirige todo... Con su poder tremendo... ¿Está bien? A lo mejor Mitzray lo vio en un nivel más inferior... Y a Mitzray en un nivel más superior... Pero está claro que el tema es el poder de Dios... Y cómo Dios nos protege... Y la segunda parte de la Shira es... Cómo nos conduce... Con su bondad... Ulay no recalque esta palabra... Dice... Deja con su bondad... Bondad... Es todo lo que le prometió... Abram y Sankiyakov... Y yo los voy a traer a tus descendientes... A la tierra de Israel... Es tu bondad... Dios lo había dicho... Rabjes es vehemés... Dios es grande en bondad... Que cumple su promesa... A los patriarcas... Y nos va a traer a la tierra de Israel... Y vamos a llegar a Israel... Y al fin y al cabo... Se va a construir el Betán... Fabulosa... ¿No? La Shira... Hermosa... Excelente... Me gusta mucho... Terminemos con dos cosas... Uno... ¿Qué Mitzvah? Si tenemos alguna Mitzvah... Tenemos una Mitzvah... En esta pera ya... Sí... Que no hubiese pensado por ese lado... Pero... Te dije antes... Del Man... Lo digo... Ah... El Shabbat... ¿No? El guardar el Shabbat... Un precepto... Un precepto... Y rige en nuestros días... Que no se salga fuera del... Hum... De Shabbat... O sea... El Shabbat... Está prohibido que yo salga de mi ciudad... Como... Yo qué sé... Cuatro kilómetros... Una... Una distancia grande... O sea... Normalmente puedo caminar siempre... Donde está... O sea... En mi ciudad no hay ningún problema... Pero salir al camino... Fuera... Lejos... Es una prohibición de Shabbat... ¿Está bien? Que no se puede salir... Fuera del Shabbat... ¿Dónde lo vimos en la pera ya? Porque tenían que ir a buscar el man... Y Moshe le dijo... Cuando... En Shabbat no va a caer man... Y no salgan a buscar en Shabbat... Porque está prohibido... ¿Está bien? Y ahí... En todo el viernes le caía doble... Pero es una Mitzvah... Que hasta hoy en día rige... No es tan conocida... ¿No? Porque siempre hablamos de las 39 trabajos prohibidos... Pero hay otra... Otro punto es que no puedo salir... Fuera de mi ciudad... Hasta... Hay una distancia que es de la Torah... Y otra... Y los Jajamim la hicieron menor todavía... ¿Está bien? Vale... Creo que es menor... Creo que hasta un kilómetro... Podés salir... Según Jajamim... Creo que Doraita es cuatro kilómetros... No me acuerdo... Por ahí... Eh... La pera ya tiene un montón de temas para hablar... Y debatir... Es algo interesante... Que la pera ya se divide en dos partes... Creo que son 86 y 86... No me fijé... Pero creo que... Exacto... Todos los pesuquín... Todos festivos... 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 Hasta que... Terminamos con Mitzvahim... Y después vienen todas las cosas que pasan en el desierto... Las cosas malas... No las dificultades del agua... No hay comida... Como las pruebas... Que Dios nos empieza a editar... ¿Está bien? Y termina con el tema de Amalek... Que podemos hablar de Amalek... Y quién... ¿Por qué la Torah fue tan drástica... Contra Amalek... ¿Qué nos viene a enseñar la Torah con respecto a eso? Y si podemos ver la actualidad... ¿No? Si yo veo... Una nación... Que actúa con una bestialidad tremenda... Que no tiene ni el mínimo... Ni el mínimo ni el mínimo... Que tiene que ser un ser humano... La Torah es drástica... La Torah no ve y dice... Ah... No... Cortá... Cortamos de raíz... Si no cortás de raíz... Después te siguen molestando al mundo... Destruyen al mundo... Y es lo que se está hablando ahora... ¿No? Si no... Se va a luchar contra el mal... Si no van a... Permitir que a Israel luche contra el mal... Después el mal va a caer hacia el poder del mundo... Nos va a rebotar... Y ya lo sabemos... Hemos aprendido la historia mejor que... Mejor... Exactamente... No hay más remedio que... De terminar con esto... Así que me trata a Yem... Que si en esta pera ya vencimos a Amalek... Que lo venzamos del todo... Que lo venzamos totalmente... Al jamás... Y que no moleste más... Y que... Jugamos con la palabra... Que jamás... No esté más... Jamás... No esté jamás... 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 Nunca más lo quiero... No lo queremos más... Bueno... Amén... Bueno... Encantado... Espero que haya gustado... Nos vemos la semana que viene... Ahora podemos decir la Shira con más cabana... Cuando prestemos atención a lo que decimos... Lo del hielo no se me va a olvidar nunca... Muy bien... A mí tenés una explicación... Extraordinaria de cómo Dios hizo el milagro... Bloqueo... Bloqueo la agua... La fuga y el enviamos... Muy bien... Bueno... Entonces seguimos la semana que viene... Seguimos... Saludos a todos... A toda la gente... Chao... Bye... Un abrazo gran... Otro... Bye...